Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Prensa? Estamos al exterior del Estadio Cap, aquí en el sector de Higuera, Centalcahuano. Se ha suspendido el encuentro deportivo que sostenían la Universidad de Chile y Guachipato. A eso de 20 minutos de iniciado el encuentro, aparentemente se habría denunciado la existencia de una bomba, de un artefacto explosivo al interior del recinto deportivo. Las autoridades decidieron continuar el partido hasta que culminara el primer tiempo y después del primer tiempo se ha suspendido este partido. Y como usted ve, la gente está adentro del estadio, pero en una parte posterior a la entrada al recinto oficial. Es decir, no están al exterior del recinto deportivo, están adentro, esperando que la situación se resuelva. Hay carabineros en el lugar, nos imaginamos que están haciendo un análisis detallado de las instalaciones. Es una situación bien compleja por los momentos que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, claro, hay algunas personas, como podemos ver, que finalmente han decidido sencillamente irse del recinto deportivo. Pero la gran mayoría permanece al interior, esperando que el encuentro entre Guachipato y la Universidad de Chile, que está suspendido, continúe, efectivamente. ¿Qué pasó, caballeros? ¿Avisaron de un artefacto explosivo? Y le dijeron que tenían que evacuar. Evacuar. Pero mejor ustedes se van. Nos vamos, porque venimos de Yumbel. Hacía 20 años que no venía al estadio. Cambió la sociedad, compadre. Y le tocó ahora esto. Le tocó. Ya, muchas gracias. Eso es lo que está sucediendo aquí en el estadio CAP. Se ha suspendido el encuentro por el aviso de un artefacto explosivo. Nos imaginamos que esto se va a revisar, que carabineros van a descartar la presencia de algún artefacto y finalmente el encuentro va a volver. Vamos a sacar un poquito más para que veamos el ambiente de la gente adentro, que están esperando que se reanude el encuentro. Ese es el ambiente. Somos sala de prensa, estamos aquí en el estadio CAP. Parece que se ha dado orden de reingreso. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!